Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Freita y esto es para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy nosotros estamos realizando nuestro programa con la lluvia de fondo. El ruidito que ustedes escuchan es porque está lloviendo en el momento de la grabación. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a estar repasando los principales momentos de lo que ha sido el festejo provincial de la Revolución de Mayo, del 25 de Mayo, con el desfile cívico-militar desde la costanera General San Martín. Vamos a tener un espacio en este programa para difundir este tema. También vamos a estar charlando con una amiga, nos viene a visitar Lorena Larrea Caterino, anticipando lo que va a pasar este sábado en el espectáculo Emociones de los Solistas. Imperdible, vamos a estar charlando aquí con Lorena. Y también le vamos a dar paso al doctor Luxem para dilucidar esas dudas que muchas veces nos quedan sobre implantes dentales. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos el programa? ¿Arrancamos ya mismo? Nos vamos a la costanera General San Martín, Actos Centrales, por el 25 de Mayo. El 164 yo te la recomiendo, como también te recomiendo que prestes mucha atención, porque si todavía no conseguiste... No tenemos que perder ese amor a la patria, no tenemos que perder esa fortaleza para conmemorar nuestras fechas patrias. Yo creo que Correntino es muy especial, es uno de los pocos ciudadanos que celebramos como corresponde todas las fechas patrias. Todavía nos duele que el 17 de agosto, por ejemplo, en el cual ya pensó que es sede central de los actos, no sea considerado por el gobierno nacional y no sea un feriado nacional. Todavía nos duele. Esperemos que se recapaciten. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero agradecer como siempre a Ludovica Botievo, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Estoy vestida por Ramonita Martínez, moda y diseño, a quien le mando un beso enorme. Estoy maquillada por Jessy Aguayo, como siempre, con su dedicación. Están apareciendo sus datos en pantalla. Peinada por Olga Estilista Unisex en Irigoyen 511 Beauty Center. Y estamos realizando nuestro programa desde Casa Cup, este esclamante centro cultural. Antes de la pausa le digo también gracias a la gente del Banco de Corrientes. Banco de Corrientes siempre cerca de los correntinos. Con tu tarjeta Aurovisa tenés promociones todos los días. Banco de Corrientes siempre cerca de los correntinos. Me voy a la pausa. A la vuelta ya está con nosotros Lorena Larrea Caterina. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. ¿Qué es ir para adelante? Es pensar en positivo. Es futuro. Es perseguir los sueños. Nunca bajar los brazos. Ir para adelante es avanzar. Es no darse por vencido. Es progresar. Es vivir. Ir para adelante es poner a Corrientes en un lugar que se parecen. Vamos para adelante. Todos juntos. Ahora. Buscas productos con precios cuidados. Solo el super que está de tu lado los tiene todos. Vení. Tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras. Sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el super que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte. Haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros. El mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar. Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte. El diario de Corrientes. Visítenos en www.nortecorrientes.com La coloración del futuro hoy. K-Color Superstar. Innovadora tecnología Sésamoil con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. K-Color Superstar. Look de belleza total. De Silkei Mundial. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Desde Bellavista. Para todo el mundo. Todos los días quiero estar con vos. Y ya sabes que para estar espléndida todo el año yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la Doctora E.B. Blanco. Si encontrás todos los tratamientos invasivos y no invasivos. Lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora E.B. Blanco Tucumán 1464 yo te la recomiendo. Como también te recomiendo que prestes mucha atención. Porque si todavía no conseguiste tu entrada yo creo que van a tener que hacer una segunda función. Porque ya están agotadas. ¿Cómo andan Lorena Larrea Caterina, integrante de Los Solistas? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. Bueno, una vez más por recibirla. No, es un placer. Un programa hermoso. Cada vez más lindo. Todo más lindo. Gracias. No, y feliz por estar una vez más integrando esta temporada nueva de Los Solistas. Que ya creo que es un clásico. Un clásico de todos los años. Sí. A las que estamos mal acostumbrados. Y les mal acostumbramos a la gente porque también es un desafío superar lo anterior. Pero bueno, felices con la respuesta de la gente que nos acompaña siempre. De los amigos. Yo me acuerdo. ¿Esta qué edición ya es? Mirá, es la tercera temporada y es el séptimo espectáculo. Ahí está. Porque en el primero era como, ¿será que podremos? ¿Llenaremos el teatro? ¿Será que hacemos un teatro? ¿Será que hacemos un teatro? Esa era la conversación, ¿no? Y pasó el tiempo, tercera temporada, séptima presentación. Y todo lo que han evolucionado, ¿no? Claro. Es también, como te decía, un desafío para todos. Tanto músicos como nosotros, cantantes. Como, bueno, ahora la incorporación de José, Rach, que va a estar integrando esta temporada de los solistas. Bueno, vamos tratando de brindar a la gente lo mejor siempre. Así que esta vez vamos a tener 22 músicos, 22 artistas en escena. En general músicos, bailarines, sumamos trompetas, coreutas. Es una cosa. Tenemos un piso, pero no tenemos techo. Eso es lo importante para un artista, ¿no? Tener la posibilidad de expresarse y seguir creciendo. No estancarse. Eso es muy bueno. Y todo eso, lo que siempre recalcamos es que es un esfuerzo muy grande de producción por parte de Carlitos, que está en la producción. Y el apostar a más también, a pesar de que a veces nos da un poquito de miedo, porque crece todo. Crecen los gastos, tenemos que cubrir. Los números son enormes. No, a veces decir, no sé qué voy a hacer, qué vamos a hacer para llegar a saldar todo esto. No, pero cuando nos damos cuenta, tenemos una cantidad de gente que siempre nos está acompañando y apoyando y confiando, prestándonos la confianza para llevar adelante este espectáculo. No es poco decir que una semana antes ya las localidades estaban prácticamente agotadas. No, y bueno, yo creo que desde los últimos dos espectáculos nos viene pasando esto. ¡Está bueno! ¡Está buenísimo! Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero ustedes rompieron la regla. Realmente para nosotros es una felicidad muy grande trabajar a teatro lleno, el saber que vos vas a salir y la gente que está ahí realmente paga una entrada, quiere acompañarte, quiere disfrutar del primero al último momento del espectáculo, porque es eso, es transmitir un poquito. De eso se trata esta temporada justamente, se llama emociones. Y se trata un poco de transmitir esta emoción de ida y vuelta entre el artista y lo que sentimos arriba del escenario y el público, este ida y vuelta maravilloso que lo sentimos nosotros, así como también sienten ellos a través de las canciones. Pero además también hay una gran diferencia. Cuando vos te vas a un festival, vos formás parte de una grilla y la gente te puede seguir a vos o no, o estás fortuitamente, a ver qué hay. Claro. La gente que paga una entrada para ir al teatro tiene otra dinámica distinta, sabe perfectamente a lo que va. Eso es lo bueno. Bueno, y nos conocen y nos reconocen también desde ese lugar. Ahora, los solistas, vos decís, en cualquier ámbito ahora el nombre pesa. Sí. Más allá de que independientemente cada uno siga haciendo lo suyo, el juntarnos para hacer este espectáculo es algo maravilloso y realmente es como vos decís, la gente sabe con lo que se va a encontrar. Así es. Y nos exige cada vez más. Les exige cada vez más. Y bueno, está bueno porque ustedes son artistas que les sobra paño. Yo creo que todavía no he llegado a los límites. Ustedes tienen muchísimo. Yo creo que quien pensó, yo no me acuerdo cómo surgió esto de los solistas. Mira, esto surgió en un té a beneficio que hicimos, bueno, de los cuales participamos Carlitos, en aquel entonces Sergio Casco. Y yo, en el salón de los dos Chefreux, hace muchos años, salió así, cantamos cada uno un ratito, la gente muy buena respuesta. Che, si nos juntamos, dijo Carlitos, hacemos algo así como los solistas. A mí me encantó. La verdad que me encantó. Esas ideas que por ahí surgen. Y en ese primer momento que tiró el nombre me encantó. Me encantó y no sé tú, esa corazonada de que a la gente también le va a gustar. Así que la disfrutamos de principio a fin. Yo tengo el orgullo de poder haber estado desde el principio hasta ahora. Exacto. Pero yo ya los veo. A mí me gusta proyectarlos y me encantaría verlos en la calle Corrientes. Sería bueno. Sí, no, no es. No es lejano, no es lejano. Ustedes pueden hacer. Se habló y bueno, estamos buscando justamente un empresario muy importante, amigo también, que nos había sugerido esta idea. Así que vamos a ver, cada uno lo vamos a parar. Por lo menos para disfrutar y pasar un lindo momento. Por supuesto. Yo creo que a la gente también le hacemos pasar un lindo momento. Y bueno, más que nada disfrutar esto que hacemos. ¿Cómo está conformado el repertorio? Uy, qué pregunta tan difícil. Bueno, tenemos de todo. Por supuesto tenemos Bossa Nova, Nelly que hace un montón de cuatro temas. Nelly Blanco, increíble. En Canto de la Ciudad, allí canta algunos temas muy conocidos. Ya de Domingo. Yo vuelvo a hacer Titanic que hace mil años no lo hacía. No, pues me encanta. Pero aparte con músicos en vivo es una cosa hermosísima. Por supuesto vamos a tener la participación de los bailarines en cada uno de los temas, en su interpretación. ¿Quiénes son los bailarines que los acompañan? Natalia Rodríguez y su compañera, como todas las maturidades. Gitán. Sí, Gitán y su gente. Que aprovechamos para mandarle un beso enorme, si me permitís. Por favor. A Paco Pérez que nos estuvo acompañando en algunas de las temporadas de Los Solistas. Tuve un accidente hace un tiempito, se está reconiendo. Vamos Paco, que tenés que volver a Los Solistas. Por supuesto, que te esperamos. Y bueno, en nombre de todos los artistas es muy querido. Un chico que baila siempre en todos los escenarios, Fiesta del Chamamé, muy especial. Así que para nosotros también, que esté bien es importante. Es importante. Total, totalmente. ¿Y después con qué más nos vamos a encontrar? Bueno, José es como el más oculto, tiene todo lo que va a hacer. Bien. Lo que pasa es que no coincidimos en los ensayos. Porque me imagino que deben tener mucho tiempo de ensayo también. Sí, muchísimo. Muchísimo. Y el coincidir es un gran problema porque hacemos tres o cuatro, tres temas hacemos juntos, a Quinteto, hacemos temas a Dubo, yo hago un tema a Dubo con Nelly, por ejemplo, que no lo habíamos hecho antes. ¿Qué desafíes? Y así, bueno, vamos. Las chicas de los coros son, bueno, las chicas y un chico. Las chicas y un chico. Espectaculares, todos suenan bárbaro. Anoche hicimos la primer prueba todos juntos y realmente después tenemos a Raúl Viñón con su equipo de gente que trabaja en la parte de vientos. Un desafío importante. Ay, qué lindo. No, no, yo ya quiero ir, ya quiero ir, señora. La próxima vez que nosotros decimos, yo creo que este espectáculo va a dar uno más, por lo menos, porque hay un montón de gente que ha quedado afuera. Sí, sí, bueno, como siempre decimos, nosotros hacemos a esta altura justamente para tener chance de poder repetir uno antes del fin de año. Bien, bien. Así que yo creo que la gente que no pudo conseguir lugar se reserve. Que se reserve porque va a haber otra oportunidad. Lore, mirá, te lo dije mil veces, te admiro muchísimo, te quiero mucho como persona porque me parece que sos una gran artista que te paras en el escenario. abrís la boca y la gente queda amubilada por tu voz. Muchísimas gracias. Una vez más. Nosotros no nos tiramos con flores, señora. Sébalo. Porque realmente nos queremos mucho. No, pero es sincero, en serio, es sincero. Por ahí en el, qué sé yo, en este ambiente no es muy fácil que entre las mujeres nos queramos, ¿no? Pero bueno. Es muy difícil. Eso es a nivel de sinceridad total. Pero sí, nosotras nos llevamos muy bien. Sí, realmente, bueno, compartir el escenario con vos, para nosotros siempre es esa seguridad que nos das, que nos transmitís desde un principio. El saber que tus palabras realmente son sinceras de principio a fin también nos hacen sentir muy bien. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Va a ser un gusto, obviamente. Entonces vamos a repasar este sábado a las 21.30, Teatro Oficial Juan de Vera. Exactamente. Los solistas con emociones. Lore, toda la mar. Muchísimas gracias. Vamos a brindar lo mejor arriba del escenario y ojalá la gente una vez más salga feliz. Y ustedes lo van a ver, los que no pueden venir al teatro lo van a ver el próximo miércoles en un especial donde vamos a tratar de cubrir todos los detalles. Muchísimas gracias, gracias. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa, no sin antes recomendarte Balmac, que es la primera marca de ropa deportiva registrada en la provincia de Corrientes. Balmac te presenta su nuevo catálogo. Balmac, indumentaria deportiva, nace a fines del 2007. Es un sueño hecho realidad. Hoy todavía quedan muchos anhelos por cumplir. Es la primera marca registrada en indumentaria deportiva en la provincia de Corrientes. La pasión por la actividad física y el desarrollar ideas de negocio los lleva a formar Balmac, donde se mezcla la vocación profesional y el llevar a cabo una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de indumentaria deportiva. La capacitación permanente los lleva a desarrollar prendas actuales estratégicamente diseñadas para la actividad física, deportiva, fitness y tiempo libre. Balmac Todos los días quiero estar con vos en tu casa. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el super que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras, sin pagar ni un peso de más, además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. ¡Elegí lo mejor para tu bolsillo! ¡Elegí el super que está de tu lado! Hipólito Yrigoyen 1773 Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte, haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros, el mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte, el diario de Corrientes. Una semana, un día, el pueblo quiere saber de qué se trata la primera junta, todos juntos. Invasiones inglesas, llaves inglesas, Perón, Yrigoyen, Maradona, Messi, democracia, milicos, los más piolas, los más pobres, nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos inmigrantes, la birome, el dulce de leche. 200 años de historia, crecer está lleno de golpes y alegrías. Brindemos por un país con historia que mira al futuro. Gaseosas Cabalgata. Pueblo Argentino, salud. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora E.B. Blanco. Tucumán, 1464, corrientes. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Río Arriba Suites and Apartments and Restore. Desde Bellavista, para todo el mundo. Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo, Silkei Dermostetic, nos trae del futuro, Resplendizando NOSFER. Una nueva y exclusiva asociación biointensiva para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkei Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. Lo nuevo de Silkei se llama Key Color Superstar. Es coloración en crema de muy fácil aplicación. Te la podés aplicar vos misma. Key Color Superstar es la revolución del color en tus cabellos. Conseguilo en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Le doy paso ya mismo al doctor Pedro Luxen. Aquí están esas preguntas que muchas veces surgen sobre estética e implantes dentales. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. Buenas tardes, soy el doctor Pedro Luxen y estoy aquí para responder preguntas sobre implantes dentales. ¿Cómo afecta el tabaco al tratamiento con implantes dentales, doctor? El tabaco afecta de manera muy negativa. No solo en la cuestión de salud general, sino también en implantología. Puesto que altera la microcirculación ósea que es vital para este proceso osteointegrativo que nosotros hablamos al comienzo. Ahora, no significa que los pacientes que fuman y se someten a un procedimiento de implantes dentales vayan a fracasar. Lo que significa es que tenemos más riesgos en estos pacientes. Lo ideal sería que hagamos en comunidad con las personas fumadoras un ejercicio para disminuir, en todo caso, la cantidad de tabaco. Si es posible dejarlo totalmente y durante el periodo osteointegrativo también suspender o disminuir el tabaco. El tabaco es un factor negativo para la colocación de implantes. ¿Qué sentiré o percibiré al llevar colocado un implante dentado, doctor? Generalmente los pacientes que concurren por la colocación de implantes vienen o con ausencia de piezas dentarias o son portadores de prótesis removibles. En los pacientes que son portadores de prótesis removibles el cambio es drástico, para bien. ¿Por qué? Porque acá tenemos un elemento que no tiene paladar, un elemento que funciona naturalmente con el resto de las piezas dentarias, no se mueve y tiene una función estética, fonética y masticatoria de excelencia. En aquellos pacientes que portaban su pieza dentaria y por algún problema, ya sea una fractura, una infección o lo que sea, hayan perdido esta pieza dentaria, es la mejor manera de reponerla, puesto que nosotros no hacemos los viejos puentes, que es gastando las piezas dentarias contiguas para reponer una, que a la larga terminan destruyendo a esas dos contiguas. Es decir, es la mejor opción posible dentro de la rehabilitación odontológica protética implantológica. Ahora, el mensaje es cuidemos nuestras piezas dentarias, puesto que como las piezas dentarias naturales no existen, ni va a existir. ¿Qué ritmo de vida debo llevar durante el tratamiento con implantes dentarias? Absolutamente normal, una vez que pasa esa semana que nosotros le pedimos al paciente que se cuide, que se cuide significa un reposo físico, que no fume obviamente, que no consuma alimentos calientes, que haga una vida tranquila en esa semana, a partir de esa semana cuando nosotros retiramos los puntos, ya puede hacer su vida absolutamente normal. Al contrario, el implante dental viene a solucionar problemas de tipo de prótesis, como el acrílico, por ejemplo, que eso sí genera una reacción negativa con la saliva del paciente, pero provoca un olor bastante desagradable. Y obviamente las piezas dentarias que poseen pernos con raíces que ya están infectadas, provocan ese dolor tan indeseado que los pacientes muchas veces concurren por esa situación, y no quizás por la ausencia de la pieza dentaria. Es decir, el implante es una solución para este problema. ¿Puedo fumar si llevo implantes dentales? Sería conveniente que no lo hagan, pero no quizás por alteración en la integración del implante, sino por su salud general, primer punto, que es más importante que los implantes dentales. Ahora, los implantes dentales sufren siempre esa falta de microcirculación ósea que nosotros hablamos. Una vez que el implante está integrado, es muy difícil que una persona fumadora lo desintegre, por así decirlo. Pero sí puede generar un tipo de paradentosis, es decir, enfermedad en las encías, que es propia del fumador, que puede alterar no solo los implantes, sino las piezas dentarias contiguas. Estamos hablando de fumadores crónicos, fumadores que fuman un paquete de 20 cigarrillos por día o más. En fumadores que son leves por ahí, quizás este problema no exista, pero repito, la recomendación es no fumar, no solo por los implantes dentales, sino por las demás consideraciones de salud que son más importantes. ¿Los demás percibirán que llevan implantes dentales? No, no, porque los implantes dentales van adentro del hueso. Y sobre esto se colocan las coronas que van sostenidas por estos implantes dentales. Los implantes dentales no se visualizan de ninguna manera. Es imposible que una persona, cuando esté hablando, se le note los implantes. En nuestro próximo encuentro vamos a seguir respondiendo preguntas relacionadas a esta especialidad, que es la implantología y la prótesis. Los espero en mi consultorio, Luxem Dental, en San Lorenzo 1907, esquina Necochea, para todas sus dudas y sus consultas. Y cabalgatas las gaseosas orgullosamente argentinas se producen en Barranqueras, provincia del Chaco, se distribuye a todo el país. Que siempre tengas una cabalgata bien helada para compartir con amigos, en familia y por supuesto con muy buenos momentos. Yo me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Será esta mañana Dios mediante. Como siempre, aquí en T5 Satelital, el canal del litoral argentino. Chau chau y gracias. Todos los días siempre junto a vos, tu compañía el mediodía soy. Todos los días te acompañamos para que juntos podamos pasar un momento con mucha alegría. Con regalos, música y noticias. Amigos que vienen y van a cualidad y solidaridad. Todos los días quiero estar con vos.